Para nosotros es muy significativo que Jocutla sea la sede de un acto de mucha responsabilidad con el medio ambiente, como es la entrega de árboles frutales y ornamentales para el rescate de áreas verdes, donde el único requisito que se debe de tener es que haya responsabilidad para su cuidado, que se tenga un espacio para poder sembrarlo y que podamos con una responsabilidad social, pues contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente, tembrando miles y miles de árboles en todos los territorios de Monedos. Señor Gobernador, agradecemos la entrega de árboles frutales como son Guayaba, Galada y Ornamental, Tabachín. Hacemos el compromiso de cuidar, de cuidar los beneficios del medio ambiente y de nuestras familias. Al nombre de los secretarios, Jocutla, muchas gracias. Amigas y amigos, venimos con mucha satisfacción el día de hoy a hacer entrega con el comandante de la 24 zona militar, con la presidenta municipal, con los comisariados ejidales, con los señores diputados, con Ángel Flores y mi amigo también Joaquín Capintero, para que podamos tener hoy nosotros una prueba más de la coordinación que hemos hecho y de lo que estamos haciendo con una estrategia, con una visión, que es la visión de Monedos. Jojutla, Gobierno Abierto